Son potras de dos años de edad, arranca la competidora, se fue de mano la partida, another win, la número dos tiene problemas y se queda en el último y la número cuatro, un step of the bell, está en la penúltima colocación, pasó al primer lugar, la número diez, la yegua Steiner Glass, se va al primer puesto, ataca Oliver's Bumpa, se acomoda en el segundo, en el tercero Dator of Legend, en el cuarto intenta meterse por la parte de sentada de la cancha, Whitney Ray junto a la número cinco, la yegua Spick Toll, luego se viene quedando el uno, Call of Vision, más atrás viene intentando mejorar por el centro, win the green, más atrás se viene quedando la número dos, another win, mientras que el cuatro, un step of the bell, está en la última colocación, 22-3, el parcial para los primeros 400 metros, por fuera, Whitney Ray por el centro, Oliver's Bumpa, van a pelear la primera colocación, se queda en el tercero Steiner Glass, en el cuarto mejor a Spick Toll, por la parte externa, desde el quinto hacia los propios Call of Vision, por la parte de sentada de la cancha, cuando van a ingresar ya a la recta final del Aural Park, Oliver's Bumpa está en punta, en 46-3 para la media milla, ataca Spick Toll por la parte de sentada de la cancha, está a dos cuerpos en el segundo, desde el tercero intenta mejorar por el fuera, la yegua Call of Vision, escapada Oliver's Bumpa en convicto, Rosales, ventaja de tres cuerpos, para el segundo Call of Vision, mejora mucho por la parte externa, pero está un poco lejos, se defiende Oliver's Bumpa en Call of Vision, para el segundo, pero tarde, les va a ganar Oliver's Bumpa, ganó Oliver's Bumpa, segundo Call of Vision, tercero es Spick Toll, cuarto para la yegua Winder Green.